Siendo las 9.44 en este gobierno de la mañana, es el momento de presentar a nuestra compañera Julieta Tejada. Gracias José Luis, los buenos días para mis compañeros aquí en cabina. Buenos días Don Álvaro, muy buenos días país. Fíjense señor, el Comité Nacional de Salario está supuesto a reunirse en los próximos días para discutir el tema del aumento salarial en el país. Las justificaciones están más que dadas, la situación del país, la situación de las finanzas familiares, no pues están bastante claras, no hay dudas, ahí no hay ningún tema. Que se pueda poner en tela de juicio la pertinencia en estos momentos de un aumento salarial. Hola, mi querida y brillante amiga, doctora Julieta Tejada, ¿tú crees? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Como estoy de acuerdo con el aumento salarial, ¿verdad? Porque son muchos los sueldos que la crisis se los ha tragado. Y hay que destacar los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos del presidente Luis Sabinader, ¿verdad? Que inclusive ha anunciado, bueno, estamos vacunando, pero ahora vamos a crear miles de empleos, ¿verdad? Una actitud correcta y optimista de su parte que debe materializarse. Ahora, yo te pregunto, Julieta, ante el desempleo creado por la inflación económica que se viene arrastrando desde hace muchos años, ante la pérdida de empleos y la pérdida de recursos dentro de los empleos como consecuencia de la pandemia, ¿tú crees que podría tener éxito, sobre todo después del anuncio de que hay que crear nuevos empleos? ¿Podría tener éxito el asunto que ojalá sea así, ¿verdad? Dios te oiga, pero ¿podría tener éxito el asunto, repito, del aumento salarial? Fíjese, yo pienso que sí, porque hay como todo un sentimiento alrededor de este tema. La realidad es que los empleados han perdido prácticamente todo su poder adquisitivo, un aumento en el salario mínimo, y eso trae por consecuencia una escalada en los demás salarios, pues de alguna manera también dinamiza la economía, don Álvaro, porque las personas pues tendrán mayor cantidad de dinero para poder salir a consumir, para poder comprar más arroz, para poder comprar más habichuela, más leche, para poder suplir necesidades de su familia, de vestimenta, de calzado. Todo esto, pues necesariamente que va a dinamizar un poco la economía, va a ayudar. Yo pienso... ¿Puedo comprar más romo? No, más romo no, porque yo no creo que le dé para romo, don Álvaro. Los salarios están muy deprimidos. Fíjese que en el último, en el último periodo que tenemos información, datos, desde el 19 al 20, prácticamente la canasta básica superaba el salario mínimo, de acuerdo a datos del Banco Central. Entonces, real y efectivamente, ese aumento que se haría, que están planteando los sindicatos y los representantes de los trabajadores, plantean un 40%, un 40%. Nosotros pensamos que quizás un 40% no sea posible, no sea posible. Ahora... No me interrumpa ya de nuevo, porque me tengo que ir. Fíjate, siempre el Banco Central dando las informaciones con sinceridad, sin ocultar nada. De ahí el gran trabajo de Héctor Valdés Alviso y de su equipo, de que han estado haciendo por años un trabajo de gran responsabilidad. Ahora, el último informe del Banco Central habla de que la canasta familiar ha subido casi a 40.000 pesos. 39.917, casi 40.000 pesos. ¿Tú crees que puede tener satisfacción, satisfacerse, verdad, que el dominicano promedio o de abajo pueda tener un salario para hacerle frente a una canasta básica de casi 40.000 pesos? No, no lo podemos ver así, don Álvaro, porque el salario mínimo oscila en unos 13.000, varía, pero prácticamente está en unos 13.000 y algo de pesos. Llevarlo a 40.000 o a 39.000 o a 30.000 sería un aumento de más de casi un 200%, lo cual sería algo imposible, imposible. Pero un aumento que pueda, qué sé yo, un 30%, ¿por qué? Porque los sindicatos de trabajadores están proponiendo un 40%. Sabemos que ellos van ahora a la mesa de la negociación. Van a negociar los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Y, por supuesto, van a llegar, si los trabajadores están planteando, el sector que representa a los trabajadores está planteando un 40%, pues debemos de concluir o... Diga. La última vez, ese sector laboral que está representado en ese, ¿cómo se llama? Comité Nacional de Salarios, por Pepe Abreu y otros importantes dirigentes, empezaron pidiendo un 30% y terminaron en un 8%, le dieron un 8% de aumento salarial en el último aumento que se hizo al sector privado no sectorizado. Correcto. Bueno, nosotros esperamos que en esta oportunidad la suerte esté más del lado de los trabajadores. y que si no se puede lograr ese 40% de aumento salarial... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un 40% está proponiendo los trabajadores. Bueno, pues que por lo menos se llegue a un 25%, un 30%. Yo creo que merecen más. Yo creo que merecen más. ¿Usted sabe por qué, Nayib? Bueno, pero en poco tiempo, vamos a oír, en pocos días, vamos a oír hablar sobre ese tema a Pedro Brache, vamos a oír hablar sobre ese tema a Circe Almanzar y a otros líderes empresariales del país diciendo que es prácticamente imposible que las empresas puedan aumentar eso. Y también con el tema... Y es mejor un empleo a ninguno siempre. Y también con el tema de la reclasificación de las empresas. Que para mí hay que hacerlo antes. Si no se logra eso antes, va a ser difícil. Que es una lucha. No, es que... Sobre todo porque las empresas medianas y pequeñas... Cuidado. Las empresas medianas y pequeñas, Julieta, están en una línea muy fina de flotación entre tener beneficios y no ser rentables. Y los salarios, es bueno que se sepa que en la economía clásica y en la contabilidad normal, son parte de los costos. Si una empresa no aumenta su productividad, pero sí aumenta los salarios. Entonces está disminuyendo su rentabilidad. ¿Sabes por qué yo no creo que debe hacerse la reclasificación antes de eso? Para eso sería lo justo. No, no, no es justo. Porque esa gran empresa, que hoy está en categoría de gran empresa, que es la que paga 17.610 pesos, me parece, que es ese salario mínimo mayor que le corresponde a esa gran empresa. Con esa reclasificación, como está concebida, pasaría a ser una mediana empresa. Sí, yo opino igual que tú, deberías ser luego. Dejen hablar, por Dios. Entonces, la situación es complicada. La situación es difícil. La experiencia que tenemos en el pasado reciente, con otras discusiones que se han realizado alrededor del aumento salarial, no han sido las mejores. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora bien, también estoy de acuerdo y estoy clarísima de que los empresarios siempre piensan en lo que le genere más beneficio. Ojalá a los empresarios poder tener un salario mínimo de 6.000 pesos y pagarle 6.000 pesos a sus empleados. Ahora bien, el momento, el momento que está viviendo el país demanda de todos los sectores. Y el sector empresarial, los pequeños y la micro y pequeña y mediana empresas que han sido las más afectadas, han estado recibiendo y han recibido el soporte, el apoyo del presidente de la República y del gobierno. Y las grandes empresas, yo no creo que hayan tenido tantas pérdidas y como pudieran decir, como pudieran ahora empezar a hablar de que este año ha sido un año de pandemia. Yo lo que pienso es que en este momento sería muy beneficioso, inclusive para la economía del país, que ese aumento se dé. Hay un impacto directo en las finanzas familiares. Las personas no aguantan el aumento que ha habido en los productos básicos, de la canasta básica, con una inflación que el Banco Central sitúa alrededor de un 11%, pero los productos de la canasta básica, la leche, el huevo, el arroz, las carnes, los enlatados, todo eso ha tenido un aumento que supera el 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las familias dominicanas? ¿Qué vamos a hacer con un país donde hay más de 200 mil personas que han perdido también sus empleos? Y que algunos expertos dicen que para recuperar esos empleos se tomaría unos dos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas familias? ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores que se levantan cada día para ir a trabajar y cuando reciben su dinero, su salario, se le va en el colmado, se le va en la farmacia, se le va en el transporte. Entonces, algo tiene que hacer el país, algo tiene que hacer los sectores, algo tiene que hacer esa clase dominante empresarial que ha obtenido tantos beneficios. Entonces, yo pienso que esa discusión no se le puede seguir dando más larga. Esa discusión entiendo que debe de realizarse lo antes posible y además establecer una decisión respecto al salario mínimo también lo antes posible porque la población esa que gana 10, 12 mil, 13 mil pesos no aguanta más. ¡Gracias!